Venimos de muy lejos a comprar acá porque vemos la diferencia, se busca opciones ahora, la gente elige comprar en diferentes lugares para ir viendo qué es lo que más le rinde. Estamos hablando de niveles de inflación anuales para otros países, aquí en la Argentina estamos en un espiral claro inflacionario. La inflación no da tregua y un par de pesos en cada compra pueden marcar la diferencia a fin de mes. Acabamos de llegar a Villazón. Creo que últimamente he estado siendo muy serio en los videos, pero claro, son videos de esa índole, pero nunca he estado de más de ponerle un poco de entretenimiento, un poco de chiste como de costumbre. Pero bueno, les dije que estoy en Villazón, una ciudad boliviana que tiene frontera con Argentina. Y hoy hemos venido justamente a averiguar esto que ha estado siendo noticia últimamente, la devaluación del peso argentino. Sabemos muy bien que desde hace años la inflación en Argentina ha ido en ascenso, lo que ha provocado que el peso vaya bajando más y más año tras año. Y últimamente ha sido noticia porque llegó a un punto donde estaba súper bajo, no me acuerdo el valor exacto. Y otra noticia impactante debido a la caída del peso argentino fue de que muchas ciudades del norte argentino que tienen frontera con Bolivia empezaron a ahorrar en pesos bolivianos debido a que la moneda argentina ya estaba por los suelos o porque es una moneda inestable que realmente no valdría la pena tener ahorros en ella. Buenas, ¿a cómo está el cambio? Muy bien. ¿Bolivianos? 2.48. 2.48. Estoy grabando este video en agosto de 2022 y como escucharon, el cambio de boliviano a peso está a 2.48. Eso significa que por 100 bolivianos que yo le dé me darán 4.030 pesos argentinos. Y es que al escuchar este dato me doy cuenta de que el peso argentino va bajando progresivamente día tras día, ya que había visto un video anterior de Federico Macay, quien vino hace un mes atrás creo aproximadamente, y a él por 100 bolivianos le daban 3.000 o algo de 3.500 pesos y ahora está más de 4.000. Dense cuenta de la diferencia que hay en tan solo un mes. Yo cambié 500 bolivianos y por eso me dieron 20.000 pesos argentinos. Acá tienen el ticket que me dio la casa de cambio, no sé si se puede ver bien. Ahí está la conversión. Tienes la cantidad en bolivianos, por ejemplo 100 bolivianos, y lo divides entre el valor que te está diciendo la casa de cambio. En este caso era 2.50, y lo que tienes que hacer es dividir ese 2.50 entre 100, lo que daría 0.025. Y después pasas a dividir los 100 bolivianos entre 0.025, lo que en este ejemplo daría como resultado 4.000 pesos argentinos. Es muy loco pensar que este billete de 100 bolivianos equivalga a 4 de estos billetes que serían 4.000 pesos argentinos. La diferencia es tremenda. Es que este billete incluso tiene 2.0 y este tiene 3.0. Y o sea, se dan cuenta el nivel de inflación que está teniendo Argentina, cómo va cayendo el peso día tras día, y no se sabe hasta cuándo seguirá esto o qué solución se pueda dar. Bueno, ahora sí toca ingresar a Argentina porque miren, yo tengo el pasaporte actualmente sellado como si estuviese en Perú. Espero que la gente de allá no vea esto. Y tengo que volver allá para hacer legal la entrada a Bolivia. Pero bueno, ahora sí vamos a ingresar por donde hay una especie de río, donde hay gente que te puede trasladar a través del río. Y también me olvidaba decirles, debido a que el peso estaba bajo, muchas personas desde hace tiempo aprovechaban a comprar productos argentinos, ya sea de una manera formal o informal. Y de ahí nace ese dicho o ese nombramiento a las personas que se dedican al contrabando de las hormigas. Porque literalmente iban como hormiguitas, pues llevando productos, trayendo. Wow, era una locura. Este es el paso por donde tenemos que ingresar. Bueno, el río, mejor dicho. Por donde tú cruzas, haces el tema de migraciones para ingresar legalmente a Argentina o ya sea a Bolivia. Voy a procurar ir más tarde para ver cuáles son los requisitos para ir a Argentina porque en septiembre voy para allá. Y obviamente tengo que entrar de manera legal. Buenas, ¿a cuánto es el paso? Ya. ¿Quién me lleva acá? Ya. No es fácil trabajar de esto, mira. No es nada fácil llevar mucha verdura, huevo, también fruta. Wow. ¿Por qué el que graba no hace nada? Ya, mentira. Mira. Después de casi tres años, estoy pisando solo argentino. Y bueno, ahora sí vamos al sector de comercio, donde vamos a ver cómo está el tema de los productos, cuánto valen, qué podemos comprar y demás. Viste que ya había personas que están trasladando sus cochecitos. No se me da la acento argentino, pero es el mismo lugar por donde yo crucé para ingresar acá. Son personas que por un boliviano se hacen cruzar el río de manera ilegal. Y también, pues, de seguro te están prestados a hacerte cruzar la mercadería que llegas a comprar en Argentina. Pero de momento acá no hay un control, ya sea de carabineros, ya sea de los gendarmes o militares bolivianos. Es un paso fronterizo muy, muy tranquilo, muy relajado. Dímelo a mí, que he pasado muchas veces ilegales a otros países, pero bueno. Bueno, es una pregunta, ¿a cómo vale la caja de manzana? Como, no entiendo. Todo esto, ¿a cuánto cuesta? ¿a cuánto lo compró? Eh, no, ni idea, nosotros hacemos bajar de la señal. Ah, ya, pero no tengo ni idea de cuánto vale esto. Eh, no, no sabría decirlo. Gracias. Ya estamos en La Quiaca, ciudad fronteriza de Argentina. Hay mucho, pero mucho boliviano. Quienes están, pues, comprando sus productos, abasteciéndose. Estoy en un sector donde hay muchos negocios. Hacen una especie de paseo. Estaban vendiendo zapatillas, negocios de zapatillas, comida. Pero también, las personas que compran sus productos transitan a este lugar. Es como que acá, donde sea, existe el tránsito de la compra de los productos. Mira, entonces acá, están llevando arroz. Y no sé exactamente a dónde van que ir, pero... Bueno, vamos. Mil pesos argentinos por 30 unidades. Sí, unidades. Chocolate, Valchoc, mil ochocientos pesos por 60 unidades. Un dato interesante es que en los almacenes las cosas están mucho más baratas. Acá creo que venden bebidas alcoholicas porque hay logos de W, Fernet. También hay arroces, harinas. ¡Wow! Vamos a entrar a preguntar. Para empezar, ¿cuánto vale una caja de Fernet hoy? A ver. Buenas. La caja de Fernet Capri. ¿De 7.50? Sí. Hay del otro a... Perdón, el de 7.50, ¿cuánto? 3.500. ¿Y el Branca? 15.000 pesos. De 12 botellas de 7.000. ¿15.000 pesos de 12 botellas, ¿de cuánto? De 7.000. De 7.50. Vale, gracias. ¿Ah, cómo está el saco de arroz, perdón? 3.000. 4.500. ¿El saco de arroz? Sí. 4.500. ¿Echaron eso? 12 botellas de 750 ml de Fernet marca Branca. Cuesta a 15.000 pesos argentinos. Lo que serían 375 bolivianos. Imagínense la diferencia. Allá en Bolivia, en los boliches, un Fernet de esos te vale 200 bolivianos. Creo que los combos hasta 250. Claro, se entiende el negocio, pero vean la diferencia de cómo puedes obtener uno versus muchos otros. Es increíble. Estamos en una calle donde hay muchos negocios de todo tipo de alimentos, de todo tipo de productos. Por ejemplo, acá, en Casa Marcelo, comestibles en general. No sé qué vendrán, pero mira, a finales a veces se puede ver que hay productos de limpieza y otras cosas. Oigan, es un poco complicado grabar acá porque ya una señora se molestó, se sintió mal, creo, porque pensó ya que estaba grabando su negocio. Así en plan, no, que aquí hacen esto, todo. Ya después otra señora me explicó de que había controles de la aduana y demás donde estaban regulando precios y tal de los negocios. Pero la verdad, yo no vengo a eso, solo vengo a documentar y a ver cómo está el tema este de los productos que puedes comprar y demás. La señora pensó que yo era una persona de aduanas y demás, pero no. Este es otro sector donde hay muchos negocios donde venden galetas, champús, comida. El choripán que están vendiendo allá valía 400 pesos, que son unos 10 bolivianos. Estoy tratando de grabar de una manera más calmada porque siento que ya se corrió la voz de que hay un infiltrado o alguien que está grabando. Y hay gente que me está observando en plan, oh, ¿qué está haciendo? Véalo bien. No es la primera vez que estoy en un lugar así donde me siento observado y la gente está en plan que me va a golpear o a linchar. Esta cerveza vale 4.800, solo el envase, el envase. He comprado 5 kilos de pistacho, los cuales valen 16 mil pesos argentinos. Oye, no me puso el peso, pero sí, vale 16 mil pesos argentinos. En un rato voy a comprar algo más para que podamos comparar los pesos y demás. Ahora toca almorzar y mira, me he pedido un sándwich de milanesa, vale 700 pesos argentinos. Este en boliviano sería unos 12.50, exactamente. Voy a decir, mira, fácil. Mmm, no, fácilmente esto en Bolivia lo venden a unos 30, 40 bolivianos. Les soy sincero, está muy rico. Y obviamente la cantidad, el precio, y sobre todo la carne argentina, viejo, que me aprecio. ¿A cómo dijo que sale la pizza? La pizza, dos porciones, 250, cada una 150. Ah, ya, dos porciones, 250. Sí. Y cada una, 150. 150 sería algo de 3,75 bolivianos. Oye, una porción, parece que eso, barato, oye. Pero obviamente debe estar rico con eso. Bien, ahora les voy a mostrar todo lo que he comprado. Vamos a hacer un review. Para empezar, he comprado alimento para mis gatos. Toda esta bolsa de 10 kilos, ahí se puede ver. Vale 4,300 pesos argentinos. Después tenemos estos alfajores de la marca Capricho, que vale 670. Y estos droplets, que valen 2,000 pesos argentinos. Y finalmente los pistachos, que es una media caja, que vale 16,000 pesos argentinos. Ahora sí, lo siguiente es llevar todo esto a Bolivia, al lado boliviano. Mucha gente deja las cosas que ha comprado ahí, bien ordenaditas, tapadito con alguna especie de mantita. Y después se va a comprar más cosas. No es la primera vez que lo he visto. Estas son las mías. Yo ya nomás tomo uno de sus autos y luego nos vamos. Ahí tenemos las cosas en el carrito, que el muchacho nos está ayudando a llevarlas. Y estamos con dirección al río, al otro paso fronterizo, donde hay muchas personas quienes están cruzando sus productos. Y ahorita me estaba comentando el amigo que a veces el problema es que hay gendarmes quienes controlan los productos que se están ingresando a Bolivia. Por eso ahora gendarmes hay, porque si hayan hecho llegar aquí en la situación hasta Buenos Aires, cosas que hayan venido gendarmes. ¿No hay nada? Tenemos el paso libre, ¿no? Nos acaban de informar de que no hay gendarmes, así que vamos yendo. La gente se pone muy molesta, muy incómoda cuando alguien está con una cámara ahí dentro. Y esto es porque, claro, ha habido problemas, denuncias, qué sé yo. Pero por eso me confundieron. O dijeron, ah, no, está grabando, es de gendarme o es de aduanas. Pero no, no, aquí no somos aduanas, gente. Somos gente normal. Bueno, ya estamos llegando al otro paso fronterizo. Y es toda esa cosa de ahí. Hay muchos carritos. Es el principal negocio. Muchos productos, pañales, aceites, todo tipo de producto que ingresa y sale. Bueno, más que todo sale de Argentina a Bolivia. Bueno, ahora sí a esperar un taxi o algo que nos pueda llevar. Pero miren, hay muchas personas que también están como yo. Nuestros productos esperando un transporte que les pueda llevar hacia una terminal o hacia sus casas. Hay de todo, en serio, todos compran fideos, frutas, acá hay cerveza, no, es que este mundo informal del contrabando es increíble. Ahora estoy en otro lado de la frontera y me he encontrado con una tremenda estructura abandonada. Qué enorme y tétrica se ve. Esta estructura enorme que hay acá al fondo es una ex cervecería. Acá fabricaban cervezas argentinas y bolivianas y ahora está completamente abandonada. Oye, es impresionante. Si este video llega a 5 mil likes, me meto a ese lugar. Uff, les decía, me meto a ese lugar para poder explorarlo. Es que es una locura. Y por este lado hay un túnel impresionante, miren. Está con mucha basura. Y lo increíble es esto de que delante del túnel hay una casa o hay rastros de que vea una construcción. Porque mira, acá tienes una parte del muro revocado. Y eso es lo que me dicen. Efectivamente vea una casa, la cual primero tienes que ingresar para llegar al túnel. Y este es el túnel. Como lo pueden ver, al fondo aún continúa. Tú vas caminando y hacia la derecha se puede ver más cosas. Hay como una especie de división. Ya estamos del lado boliviano y este es el control migratorio para poder ingresar de manera legal tanto a Bolivia como a Argentina. Allá tenemos el puente donde están las personas que trabajan con los carritos, los cuales utilizamos para transportarlos. Pero la diferencia es que estas personas están cruzando de manera legal. Este es el puente que tú cruzas para ir a Argentina. Ahora, los requisitos para entrar a Argentina son los siguientes. Ahí lo tienes. Declaración jurada de ingreso a Argentina. Certificado de vacuna. Esquema completo de COVID-19. Después seguro internacional, el cual lo venden acá y vale 100 bolivianos. Después tu documento de identidad. Y por último tienes que cancelar el pasabanda de salida de Bolivia que cuesta 19 bolivianos. Gracias. 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 Gracias.